que es un juego que, o sea, encima es un juego que, o juegas con gente, o estás en la mierda y yo que sé, yo si estoy en un juego que tiene que ver con el mar, es como que mi mente dice, pues quiero estar solo ¿no te pasa? el decir, si estás total, totalmente y yo puedo estar igual al wall a y yo y yo Bergantín, te la estás ganando ¡No te metas con el francés! Hice un dash bastante interesante, la verdad es que sí Por favor, quiero buguearlo, ¿vale? Así que voy a decir que atraques así Corre, 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 corre ¡Ah, no ha pasado! ¡Qué fina! ¡No, no! ¡Está pasando, está pasando! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Hola! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Déjale recuerdos, por favor O... No Navegó hacia el este hace unos días, se dirigía a Anticosti Cierto Le aconsejaría precaución Bueno, ya he estado antes Pues, le deseo muy buena suerte Navegaré por la bahía de la Concepción Si es que necesita más ayuda Muchas gracias Muchas gracias El gran maestro está contento, Osei Lo que has hecho en Nueva York Bueno, sin duda pronto se restablecerá el orden en la ciudad Nueva York nunca ha tenido orden, Gist Aunque, quizá, sin Hu Tiene que haber sido muy duro para ti Pero has hecho lo que debías Es lo que me digo a mí mismo Casi nos hemos librado de los asesinos en Nueva York Además, esa arpía intentó que volvieras en una caja de pino No tenías elección Fui yo quien decidió unirse a los templarios Y nos alegramos de que lo hicieras, Sey ¿Quién sabe? Quizá, si no lo hubieras hecho, habrías muerto bajo el filo del maestro Kenway O del tuyo ¡Exacto! Mira, Sey Al matar a Hope No solo te has librado a ti mismo y a la mitad de Nueva York de los asesinos Sino que también has marcado el camino a seguir Ahora nuestra misión es sencilla Evitar que unos asesinos destruyan otra ciudad Antes de que acabe el día Menudo día Gist Debe de haber una ruta alternativa por el oeste Vale Anticosti es famosa por sus naufragios Seguro que creen que nadie entraría en aguas tan peligrosas ¿Nadie? Excepto un loco, quizás Cuidado con los icebergs, capitán Y si, lo he intentado otra vez Este hombre es una desondra para todos La codicia lo ha corrompido y ha puesto en grave peligro nuestro sustento Solo obedecemos nuestra propia ley Y nuestra ley decreta que la traición está penada al grave castigo No lo olvidéis Obedeced el código Volved a vuestros puestos Me decías Esto estaría apagado Si no lo hubiéramos encontrado ¿Y cuántas ratas más deberían dejar aún en esta isla? ¿Vale? ¿Vale? teil ¿Dónde está"? ¿Yla entiendes? ¿Rapido? ¿Rapido? 4 ¿Listro escalada? ¿Vale? Volvamos al morir. No, lo han encontrado. ¡Uff! ¡Uff! ¡Están atacando, señor! ¡Suscritaos! ¡Esperaremos al capitán! ¡Acabe! ¡Sígueme! ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la presa! ¡Lo supera el capitán! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aún no me ha acostumbrado a eso! ¡Que el rey Jorge se encargue de esos piratas! ¡Nosotros tenemos nuestras propias batallas! ¡Joder! ¡Señor, la proa! O sea, no hemos muerto porque yo qué sé, ¿sabes? He escapado por los pelos y eso no me gusta, pero hemos encontrado lo que buscábamos. ¿Sabemos a dónde se dirigen los barcos desde la Berendray? No exactamente, pero podemos averiguarlo. Necesitamos que Cook interprete estos mapas. Deberíamos zarpar hacia la costa de Terranova. Deberíamos zarpar hacia la costa de Terranova. Literal. ¡Parafter de Terranova! ¡Oh! Cómo me gusta romper icebergs. Es lo único rescatable del barco en este juego. Y mira, que lo peor de todo es que se controla mejor que en el 4. Pero como el mapa es super... Aprende Titanic, exacto. Si Titanic hubiese tenido uno de estos cañones, no le hubiese pasado eso. ¿Aro? Es que... Buah, veo tanto hielo, tengo el aire puesto, ¿sabe lo que me apetece? Un helado. ¿Cuánto camino hay? ¿Qué pasa? Algo... Vamos los dos a por un helado. A mí me apetece un helado. O vamos a por un helado. A lo tuyo. Intenta no morir. A lo tuyo. 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 A. A lo tuyo. A lo tuyo. La mejor distancia ¿Qué está pasando? Por eso mismo me gustaría saber a mí Se conoce que AFK Hemos luchado y ganado Contra un bergantino ¿Estamos a ese punto de tener un barco rato? ¡Soltad vela! ¡Vámonos! ¡Soltad vela y usamos al viento! ¡Solad vela y usamos al viento! ¡Solad vela y usamos al viento! ¡Solad vela y usamos al viento! Todavía no estoy controlando Todavía no estoy controlando Todavía no estoy controlando Yo es que nunca he sido de... No sé, nunca he sido de... De helados como tal Pues soy raro La gente quiere helado cuando hace calor Yo quiero helado cuando Cuando algo me recuerda a frío El otro día me acordé de ti, tío ¿Han comprado una sandía? Que no es coña Es como mi torso Que yo he dicho Esto es una sandía de Chernobyl Es mi puto torso De sandía Es enorme Te pego, ¿eh? Acordad por la sandía No porque la sandía sea gigante ¡Gilipollas! Sino que el primer pensamiento que me dio Cuando oí la sandía era Joder, Estelian con esto sea feliz ¡Gilipollas! Todavía no hay, ¿verdad? Acá No, es roja, 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 tío No, es roja, 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 roja Gracias por ver el video.